Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos iniciando un nuevo año, el año 2021, y me siento el día de hoy muy contenta de coincidir contigo. Te deseo que este 2021 sea un año de muchas metas, nuevos proyectos, y de alguna forma sigan unidos como familia. La salud está en nuestras manos, así que sigamos cuidándonos, sigamos las indicaciones que nos están dando día con día para lograr cuidar de nuestra salud. El día de hoy vamos a trabajar una actividad de educación socioemocional. Por ahí, te estamos dejando un anexo que tú vas a poder observar, o bien puedes imprimir y puedes recortar para elaborar una ruleta, la ruleta de las emociones. ¿Cómo te has sentido hasta hoy? ¿Estuviste de vacaciones? ¿Tuviste la oportunidad de disfrutar con tu familia de fechas muy importantes, de nuestras tradiciones? Estas preguntas que vienen en la ruleta, fíjate muy bien, te voy a mostrar. Al igual, si no la quieres imprimir, puedes observarla y sugerirle un color a mami para que ella haga lectura, o quien te esté acompañando, haga lectura de esas preguntas. Por ejemplo, yo aquí estoy observando ocho colores. De esos colores, le voy a decir a mami, oye, ¿me puedes leer la de color amarillo? Y la de color amarillo dice, ¿cuál es tu juguete favorito? Tú le vas a responder a mamá, ¿sí? O bien, giras la ruleta y en donde se te esté indicando, porque va a haber por ahí una flecha, un indicador, el cual te va al momento de girarla y acomodarla, pues tú puedes jugar girándola para poder ubicar cuál es la pregunta que se te está, hay que responder. El día de hoy estamos hablando qué te gusta y qué no te gusta. Y una forma de que tú te des cuenta qué es aquello que te gusta o qué no te gusta, es por medio de estas preguntas. Fíjate muy bien. ¿Cuál ha sido tu momento más alegre? ¿Cuál es tu juguete favorito? Ya la escuchamos, ¿verdad? ¿Cuál es tu ropa que más te gusta? En ocasiones tenemos colores favoritos o tipo de ropa que es nuestra favorita o que nos gusta más. ¿Qué olor no te gusta? ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Qué no te gusta que te hagan? ¿A qué te gusta jugar? ¿Qué comida no te gusta? ¿Cuál ha sido tu momento más alegre? Fue el con el que empecé leyendo, ¿verdad? Oye, estas son algunas ideas de preguntas que puedes jugar en la ruleta de las emociones. Al momento de que mami o ese familiar que te acompaña te haga esas preguntas, pues es importante que tú identifiques qué es aquello que es aquello que te gusta y qué es lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque pues muchas veces te da alegría, o te da miedo, o te da desagrado, o te hace sentir enojado, o bien te hace sentir feliz. Aquí, fíjate muy bien, tú vas a reunir objetos relacionados con las preguntas. Esa va a ser tu actividad. Escucha muy bien cada pregunta, escucha muy bien lo que vas a responder, y tú vas a reunir los objetos, cuántos los que tú creas oportunos, los que tú elijas. Vas a reunir esos objetos que te gustan relacionados con las preguntas. Una fotografía y me mandas tu evidencia. Cuídate muchísimo. Me da muchísimo gusto volver a coincidir. Te mando muchos besitos y todo mi cariño. Nos vemos en la siguiente actividad.